Yo no llegué aquí a dedicarme al tema comercial y de exportación sin tener ni idea. Yo tenía un bagaje previo, trabajé en el mundo de los hoteles, siempre en el departamento comercial. Estuve viviendo en Sevilla muchísimo tiempo, luego vine a Badajoz Capital y luego por temas personales, básicamente, que tuve a una hija. Y bueno, decidí que quería cambiar, no porque yo quisiera cambiar de sector, sino porque ese sector en esta zona es bastante pobre, entonces no tenía oportunidades. Son productos La Higuera, querían una internacionalización y me lancé. Y hasta el día de hoy, que han pasado ya 14 años desde que trabajo en esta empresa. Bueno, cuando estaba en el mundo de los hoteles, por supuesto, era una niña de veintitantos años y había muchísimas chicas, muchísimas compañeras. Pero luego ya, cuando empecé en el mundo de la exportación, también tenía muchas compañeras. A lo largo del tiempo, esas compañeras han ido desapareciendo. Entiendo que muchas de esas mujeres que no han continuado, ha sido por decisiones familiares, porque han empezado a tener familia, porque no podían conciliar bien su vida profesional con la vida personal y han tomado una decisión personal. Pero también creo que hay mucha gente que este mundo le estresa. Es un mundo muy movido, en el que tienes que viajar muchísimo y no vale, es que ahora no puedo, no, es que ahora es la feria X a la que tú tienes que ir y lo tienes que dejar todo y te vas. En mi caso, en un puesto de responsabilidad, siempre digo que es maravilloso tener flexibilidad, pero de una manera muy responsable. Yo tengo flexibilidad, pero yo no la utilizo, solo la utilizo cuando es necesario. Por eso, posiblemente goce de esa flexibilidad. Yo estaba sola con una niña muy pequeñita cuando empecé aquí y mis padres, tuve la suerte de que me ayudaron muchísimo. Y me han facilitado todo, igual que a mi hermana y a mi hermano, no por ser hombre o mujer. Y yo tenía que viajar y no lo tenía que decir con mucho tiempo. Me voy a Japón la semana que viene, todo organizado y me iba. Entonces, creo que soy una privilegiada y que he tenido muchísima suerte y un apoyo familiar tremendo, que creo que es donde radica la solución de los problemas. Me casé hace unos años y tuve la suerte de casarme con una persona del sector que se dedica exactamente a lo que me dedico yo. Yo sigo con mi mismo ritmo, bueno, quitando la pandemia, que hemos parado todos. Yo tengo un viaje, pues organizamos las agendas para que sus viajes, dentro de lo posible, no coincidan con los míos, para que siempre haya uno de los dos en casa. En Japón, que no suena así a un país árabe, yo recuerdo que cuando yo iba a Japón, el trato que a mí me daban no era el mismo que le daban a otros compañeros que iban conmigo, o hoy en día mi marido, que viaja muchísimo a Japón. Le llevan a unos sitios y le tratan de una manera completamente diferente a cómo me han tratado a mí siempre. Ellos no entienden muy bien cuando hay una mujer directiva, piensan que siempre va a haber un hombre encima. Y bueno, en mi caso no es así. No han tenido más remedio que hacerlo conmigo. Y oye, todo es fenomenal, mis clientes japoneses son estupendos, pero sé que el trato es completamente diferente a cuando tienen a un cliente hombre. Para dedicarte a este mundo creo que es importantísimo la responsabilidad. Siempre digo esa palabra, pero para mí es muy importante. Es un trabajo muy bonito donde uno se mueve mucho, pero eso no te puede hacer olvidar que te estás moviendo con un fin. Y ese fin es trabajar. La gente de tu empresa está confiando en ti y te está dando herramientas para que te muevas por el mundo entero con una finalidad que no podemos olvidar. En mi caso, vender y vender bombones por el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!